Los terroristas Más veloz que una bala Más poderoso que una locomotora Capaz de saltar edificios de un brinco El asombroso extranjero del planeta Krypton El hombre de acero Superman Poseedor de una destacada fortaleza física Superman mantiene una interminable batalla por la verdad y la justicia Disimulado bajo el disfraz del suave y amanerado reportero Clark Kent Martel de policía Autobomba destruye el cuartel de policía Auto desaparece misteriosamente La policía confundida Manden a Luis Alain y Clark Kent Manténganme informado sobre la autobomba Metrópolis Atención La destrucción del cuartel de policía hoy Fue una pequeña demostración de nuestro poder A menos que el alcalde entregue el tesoro de la ciudad La usina, la estación de bomberos Y los edificios municipales serán los próximos Sean precavidos Este es el último aviso ¿Qué harán las autoridades acerca de esto, señor alcalde? No nos intimidaremos por amenazas criminales La ley y el orden deben permanecer Tesorería Tesorería Daily Planet El alcalde desafía a las amenazas de los terroristas Lucharemos Dice el alcalde a la ciudad completamente movilizada ¡Vamos! 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 ¡Los terroristas! ¡La prensa se ha detenido! ¡La prensa se ha detenido! Esto parece un trabajo para Superman. ¡La prensa se ha detenido! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!